Hidalgo Noticias MX presenta ¿Tiene la información que en este operativo habrían participado agentes de la DEA? ¿Sabía del encuentro del gobernador de Sinaloa semanas anteriores con el titular de la DEA? Estos temas, presidente No me gusta la especulación No hago conjeturas Yo procuro tener información de primera Y la tengo Y no permito que nadie me manipule No me comparen Porque eso sí calienta No es de que hacen las cosas y yo no me entero O yo delego Funciones y usted haga lo que quiera No El presidente de México tiene información Y sabe muy bien todo lo que está sucediendo Y toma las decisiones Que corresponden para garantizar la vida de los mexicanos Y el bienestar de los mexicanos Claro Sencillamente tengo información Y nada de lo que usted está planteando Es de mi conocimiento Así, nada más En las redes sociales Las benditas redes sociales Pues hay muchas cosas Yo prefiero que haya excesos de información en las redes sociales a que no haya información como era antes Porque antes controlaban a los medios casi a todos y era un silencio cómplice Ahora no Ahora Hay muchísima información Nada más hay que saber Cuál información es objetiva Cuál no Y qué información Tiene un propósito Básicamente político-electoral Los medios que fingen que son independientes Cuando no son más que voceros de grupos de intereses creados Más que se disfrazan de independientes Y luego hasta se enojan Porque les decimos que representan Pues al conservadurismo Representan a lo que se padeció Representan a la corrupción Porque esos medios Que ahora son opositores A nuestro gobierno Fueron los alcahuetes Fueron los que se dedicaron a quemar incienso Apoyar A los que saquearon al país Y nunca se decía nada Por ejemplo en esto de la violencia Imagínense Cuántas matanzas Cuántas masacres Y Había información No Se callaba Todo Violaciones de derechos humanos Si por eso Es que se dio la orden De Exterminar Se llegó a decir En Los encargados De los operativos Que había la orden de arriba De limpiar Porque Arriba se encargaban De los derechos humanos O sea Libertad Para reprimir Eso ya no hay Eso ya no existe Entonces por eso Quisieran Que nosotros Regresáramos A lo mismo Imagínense Si el jueves Hubiesen habido Muchos muertos ¿Cómo estaríamos? O sea Era Frenar Un proceso De transformación Era Detener La posibilidad De un cambio Verdadero En el país Por eso Le estaban poniendo Un cuatro A usted presidente Pero si Fue esa La intención Como dicen Los abogados Aceptando Sin conceder Este Nos hicieron Lo que el viento Ajuagues Punto Gracias 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 Gracias.